Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la conferencia que nuestro compañero Pedro Arte va a ofrecernos en el día de hoy con arreglo al tema que aquí está perfectamente visible. A Pedro no voy a presentarle porque lleva muchos más años que yo en el centro, es compañero nuestro hace muchísimo tiempo, ha publicado un montón de trabajos en Altamira y también pues yo creo que cada año nos ofrece una de sus charlas, no digo que eres socio del centro mucho antes que yo, yo no he dicho nada de años, eso quiere decir que tú entraste mucho más joven en el centro que yo, de modo que sin más le cedo la palabra a él para que nos ofrezca su conferencia. Buenas tardes, bueno ya saben muchos de los que conocéis con Torralavega y con el mundo de la aviación. A Paco le ofrecí tres temas y le pareció adecuado que cogiéramos este de un general de Torralavega, Alejandro García González, que además contamos aquí con la presencia de su hijo. Es un tema interesante, es una persona casi contemporánea nuestra y tampoco hay que obviar la gente que está más cerca en el tiempo. Alejandro García González, Handri para sus amigos y para sus colegas militares, siempre fue un número uno, fue un gran piloto militar. Llegó a teniente general en época de paz, lo que no es tan fácil y acabó su carrera militar como capitán general de la región del Estrecho. Curiosamente en la época próxima a la expo de Sevilla, por lo cual tuvo una repercusión importante. Pero en Torralavega ha habido aviadores y ha habido generales, no es el primero en absoluto. Yo aquí tengo un trío de generales importantes, uno porque fue del Galeón, no está aquí hoy Elisa, Francisco Carriedo y Peredo, importante, en el siglo XVIII, fue alcalde de Manila además, y dos generales importantes que además tienen calle en Torralavega. También lo tienen Francisco Carriedo y Peredo pero con hermanos Carriedo. Y lo corrigieron en su día algunos otros aspectos, incluso el apellido, cuando les dije al ayuntamiento a través de Frasio que había algún error gramatical de los nombres. Ramón Castañeda y Francisco de Paula fueron dos generales importantes en época de muchas guerras del XIX y bueno, les fue más fácil llegar a generales. Uno de ellos llegó a ser Conde de Udalla porque se batió cerca de Ramales, ahí se armó Gorda a de Ramales, ¿verdad? Y Francisco de Paula llegó a ser Marque de Torralavega. Y además ha habido mucha gente relacionada con el mundo de la aviación. Y no cojo todos, pero sí algunos, y lo voy a hacer con un repaso lo más breve posible. Desde luego Joaquín Callón, importante, un hombre de principios del siglo XX, fue un personaje realmente interesante. Tiene una calle en Torralavega, esto es una foto de cuando llegó y aterrizó en 1921, en junio del XXI en Thanos. De este podría hacerse no una conferencia, sino una de las largas. Y lo mismo podríamos hablar de otro torralaveganse como Eloy Fernández Navamuel, un personaje importante que además de aviador, pues fue muchas más cosas y sobre todo es el que dirigió las tropas republicanas en el área de Campó, en el año 37 fundamentalmente. Podemos hablar también mucho porque tengo mucha información y hay mucha información de él. Pero también no quiero que pase desapercibido, aunque solo lo voy a hacer con un pantallazo cada uno, pues Joaquín Garazamena, que fue, de alguna manera, lo decía González de Gallarza, si no hubiera sido por Joaquín Garazamena, él no hubiera llegado a Filipinas en aquel rey de 1921. Era un gran mecánico que después se fue a Argentina y allí murió, pero es un hombre que estaba relacionado con Sierra Pando, donde en esa época en que le hicieron homenajes en esta región y es el primer, curiosamente, se hizo para él, se le dio la medalla de plata del Ayuntamiento de Santander, en aquel homenaje que se hizo en el 26. Lo hicieron también en Santoña, en Torralavega, en Astillero, en Olor de Multitud. Lo mínimo podíamos hablar de Apolinas de Buruaga, más cercana a nosotros, pero como era un personaje que actuó aquí, tanto en Santander como en, fue la primera patrulla que vino al aeródromo de Nestares para intentar ver cómo se defendía o se atacaba la naval, después al final el grupo que vino, unos estuvieron en una parte y otros en la otra, la vida es así, pero además aterrizaba donde estaba su familia, que era la ribera de Suances, que era esta, hoy está lleno de casas y sería imposible. Bueno, Gavino Teres es otro personaje importante porque impulsó el viaje a México de Juan Ignacio Pombo, por lo tanto, por eso está un poco esta figura, que además estuvo muy implicada en Torralavega y fue incluso presidente de la Diputación de aquí. En Torralavega hubo un aerodromo, donde parten, están los terrenos hoy disniace, creo que es algo que no hay que olvidar, no hay que reseñar. Torralavega en la Guerra Civil tuvo sus más y sus menos en el mundo de la aviación, como es normal y es natural, sobre todo en los últimos días, el 22, 23 y 24 de agosto del 37, antes de la toma de Torralavega por las tropas nacionales. Hay personajes con los cuales yo me he encontrado y uno de ellos está aquí, que es mi amigo Eufrasio, que han estado muy relacionados con el mundo aéreo, alguno ha sido piloto, como Manuel Bartolomé, que nos ha dejado el año pasado, Eufrasio, que está aquí y es un joven que anda por ahí con noventa y pico años, y sabe mucho de estas cosas. Eduardo González Pardo, que vive en Novales actualmente, pues también está muy ligado al mundo de la aviación, fue piloto y si alguien ha visto por ahí en muchas casas esas fotos aéreas que se vendían hace 25 o 30 años, pues todas esas las hacía él en aquel momento. Aquí le tenemos cuando otro piloto se reencontró con él, Laureano, pues le vemos aquí a ambos. En Torralavega se hizo en el 55 una gran exposición aérea, ¿a quién lo iba a decir? Y quiero traer estos recortes de prensa para que veamos que había mucho interés en el mundo aéreo en Torralavega. En Torralavega estaba de sacerdote el que fue primer sacerdote piloto aéreo de España, y no es porque lo diga yo, don Jesús Gómez Abad, que antes había sido coadjutor de Peña Castillo, sino porque lo dice el director general de Aviación Civil, primer sacerdote que se hace piloto, también se hizo piloto más tarde, otro sacerdote muy conocido de la gente, Teodosio Herrera, del cual también podría contarse muchas historias y hasta aventuras y anécdotas. Y en Torralavega, en el 50 aniversario del viaje de Pombo, se hizo también un gran homenaje al piloto Juan Ignacio Pombo en el año 85. Curiosamente, a finales de ese año murió Juan Ignacio aquí en Santander y está enterrado en el Panteón de Personalidades Ilustres del Cementerio de Ciriego. Todavía vive José María Anillo porque ha habido muchos pilotos y gente relacionada con Torralavega en el mundo aéreo. Este fue presidente del Aeroclub cuando el Aeroclub aquí tenía todavía gran virtualidad. Estamos hablando del año 86. Yo recuerdo en esos años, 84-85, lo digo porque estaba yo en ese momento como vicepresidente de Roja, montamos una patrilla aérea para apoyar los problemas que podía haber en la región. Y ahí la tenemos, los pilotos colaboran en tener de vigilancia en la costa cantábrica. Tenemos todavía, vive en Renón de Piélagos, otro piloto, Emilio María Guerra Silva. Este señor, ya no vive, Manuel Quintana, también ha sido un piloto de Torralavega, vive la viuda al lado de la llama. O todavía Manuel Blanco Varela, que algunos de aquí lo conocen, tiene un hotel en Torralavega y todavía cuando veis alguna avioneta por ahí pulular, lo lleva su hijo Roberto que es el instructor aéreo de vuelo. Bien, Torralavega sí ha vivido mucho este mundo, hasta que en el año 31, incluso en las grandes fiestas, el mundo aéreo fue el motivo principal de la imagen del cartel festivo. Pero hoy vamos a hablar de Alejandro García González. Alejandro García González no iba para piloto ni para militar, porque sus padres eran una familia fundamentalmente de docentes. Aquí está su abuelo, Santiago González Olmos, un personaje importante, aunque nacido en Cuella, donde tiene una calle, pero que fue el primer director del colegio Alfonso XIII, hoy colegio Ormenes Pelayo. Pero sus hijos, su padre por ejemplo, los hijos de Olmo, su padre, pues fue un gran maestro de Torralavega, ha recordado todavía por muchos, yo que he estado en Torralavega en aquellos tiempos, donde fue medalla de Alfonso X el Sabio. Y esta familia fundamentalmente de docentes, y todavía alguno sigue siendo docente, como su hija, o ha sido, pues realmente era donde pretendían probablemente encaminar a su hijo a la docencia. Pero su hijo había oído hablar de todas estas cosas, gente se ha comentado, había visto la guerra como se desarrollaba, y aquello de volar a los pilotos les entra un gusanillo que no pueden evitarlo. Aquí tenemos una foto familiar, y alguno de los de la foto, como es su hijo, pues está aquí presente con nosotros. Bien, su hermana Flory, que le gustaba escribir mucho en aquellos años de su juventud, pues contaba lo de la torre, por eso la traigo aquí, esta vieja torre de la Casa de la Vega que ha desaparecido en el año 36, y que de alguna manera está en el origen hasta del nombre de Torro de la Vega. Y contaba que sus aventuras por esta plaza, también la vieja iglesia fue tirada en el año 36, derruida, por el señor Carroyo, un tal Carroyo, que seguro que Frasio nos contaría muchas cosas de él, y yo también contaría algunas que no vienen a cuento. Pero él nació en la casa materna, como era muy habitual en aquellos momentos en que no había hospitales, y nació en este lugar, que es un lugar que se llama Sequeros, que está muy cerca de la alberca, muy cerca de la Peña de Francia, muy cerca de localidades que seguro que a muchos, pues el Cavaco, Tamames, si alguno ha ido a la alberca seguro que ha tenido que pasar por Sequeros, muy probablemente. Ahí nacieron, pero a los pocos días ya vino a Torra Vega, donde sus padres eran primero maestros de allí cerca, y después ya se afincaron en Torra Vega, y su padre vino a este colegio, en el cual yo en algún tiempo estuve aquí dando clase y dirigiéndole, que es el colegio José María de Pereda, todavía aquí no estaba ni terminado algunas de las cosas que había, no tenía todavía ni la valla, que después yo me la encontré hecha, y este es su padre como maestro en esa época, José María de Pereda en el año, creo que esta foto es del 33, o 34. Bien, hace la primera comunión en Torra Vega, va al Instituto de Santillana, porque sus padres parecen ser que le dijeron, mira, tú puedes ser piloto, pero antes de eso tienes que hacer el bachiller y no sé qué más cosas, a ver si la idea se te va, que no se le fue, evidentemente. Estudió en el Instituto Marqués de Santillana, y además era un gran aficionado al mundo deportivo, y sobre todo formaron un equipo de baloncesto que tuvo un gran éxito a nivel nacional, y además ese grupo de compañeros del baloncesto, pues fueron muy amigos durante toda su existencia, pero al final él quería los campamentos y efectivamente fue hacer un curso de vuelos sin motor, el primero que hizo en el 47 ya en Llanes, donde está hoy un campo de gol, pero que aquello fue un aerodromo hasta los años 40 o 50, incluso más, incluso se fue a Monflorite, a Huesca, donde iban los pilotos que aquí surgían en aquellas épocas, y al final donde acabas en la Academia General del Aire, en la tercera promoción. Ya digo que siempre fue número uno. Bien, incluso cuando venía a Torra Vega, él disfrutaba con el traje de verano, y la Academia pues se formó en aquella promoción saliendo con el número uno, pero antes de salir con el número uno, pues había que dar los pasos que había que dar, había que conseguir pues ser cadete hasta ser teniente, era un paso de varios años, y realmente había que hacer guardias, o había que hacer maniobras, o había también que seguir jugando, que a él le seguía gustando el baloncesto, le seguía gustando el baloncesto. Allí se formaron, y se siguen formando los futuros militares de aviación, una formación teórica y una formación práctica, y además sobre todo de vuelo para ser pilotos, aquí le tenemos en la jura de bandera, más que mis palabras lo que va a haber es un conjunto de imágenes que voy a pasarlas con cierta rapidez, para no eternizarme en el tema, en cada imagen podemos contar posiblemente alguna anécdota, pero tampoco viene al caso, por eso voy a ir un poco andante como dirían los músicos. Aquí le tenemos junto a sus padres y su hermana, sus hermanas, aquí le tenemos con un vuelo del famoso capitán Unciti en el año 47, y si he traído esta foto es porque estos son los mismos 40 años después, han cambiado una pizca, y había también que hacer alguna vez servicios de vigilancia en Santiago de la Ribera, o guardias, o lo que fuere, y sobre todo lo que a él le gustaba, a volar. Aquí le tenemos al lado de una buquer, aquí le tenemos recibiendo el despacho de teniente, estamos hablando del verano del 51, aquí tenemos el de Jaya, la Academia del Aire, y después pasa por una serie, como los militares, en aquella época sobre todo, cada vez que tenían un ascenso, o incluso antes, pues tenían un destino distinto, por lo tanto hacían turismo, cuando aquello no había aquello del turismo del inserso, entonces vieron de lugar lugar, cada vez que habían, y él efectivamente recorrió media España y algunos otros lugares de fuera de España. Bien, pues tras de eso se inicia una carrera militar, que fue importante, sin ningún problema, sin ningún borrón, sin ninguna mancha, y su primer destino se alcalaba de Henares. En aquella época ya tenía novia, novia en Torralavega, una familia muy conocida, y además estando en las milicias, algún verano aprovechó para hacer las milicias en Burgos, aprovechó para hacer una pasada arrasante por Torralavega, y aquello creo que salió hasta en los periódicos. Para asustarnos algo. Sí. Bien, se casó en la Asunción, que es una iglesia interesante, no sé cuántos conocerán de aquí, pero es un neogótico que algunos lo critican, pero bueno, ahí la tenemos, digo la tenemos porque yo me siento un poco torralaveguense, y es en la época, como digo, cuando hizo aquel ruedo cuando estaba en la milicia aérea de Burgos. Pilotó muchos aviones, hizo muchas horas de vuelo, aquí le tenemos con un Junker de aquellos que habían estado en la guerra civil, porque estuvieron hasta los años 80, muchos de los aviones se aprovecharon, tampoco había muchas posibilidades para comprar nuevos aparatos, hasta que hicimos un acuerdo con los Estados Unidos en 1953. Él estaba en una ala de transporte, y en esa ala recorrió toda España transportando, como su nombre dice, pues cosas de otros lugares de la península ibérica y de las posesiones africanas y canarias y baleares. Aquí le tenemos pilotando ese Junker, un Junker 52. Aquí le tenemos con un Dakota, ya digo que... El acuerdo de las bases fue fundamental. En la historia de España algún día habrá que profundizar en este acuerdo de cooperación hispanoamericana y toda la influencia que tuvo, no en lo militar, sino en todos los aspectos. Realmente fue un hito. Acabaría viniendo aquí unos años después el presidente y militar antiguo de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Y todos estos acuerdos hispanoamericanos a él le cogieron de lleno, porque realmente iba a suponer nuevo armamento para el ejército español. A veces era armamento ya utilizado en otras guerras. Lo digo porque a mí cuando hice milicias me tocaron los morteros que habían estado en Corea. Pero bueno, de alguna manera cambiamos. Aquel dédalo famoso que vino, si lo recordáis, pues lo mismo ocurría. Es un barco americano que ya había tenido muchos recorridos por los mares del mundo. Bien, en el año 56 asciende a Capitán y es la época en que realmente rota por varias bases de España, como Matacán, va a Talavera la Real, va a Alemania, algunas bases alemanas, va a Estados Unidos a formarse. Y todo esto realmente fue fundamental, porque íbamos a tener aviones aquí de los que se iban a utilizar y había que saber manejarlos. Eso es una constante que sigue en nuestros tiempos de hoy. Aquí lo vemos en Talavera la Real con un avión, un T-33, exactamente igual que uno de los que estaban en el aeropuerto, porque llegaron además por Santander, tanto el T-6 como el T-33, que son los dos que hay allí, al llegar al aeropuerto, pues llegaron en el año 54 en el portaaviones Trípoli los primeros, y pues fueron llegando en años sucesivos y de aquí se rearmaban y se llevaban a las bases de España, que después actuaron, pues a veces eran aviones de instrucción y otras veces fueron aviones que se les colocó armamento para que pudieran tener capacidad ofensiva. Él voló en estos hasta que después de su ascenso al capitán va a Manises, en la base de Manises, y allí ya va a manejar un avión americano, el Sabre. Ya es otra historia, habíamos dado un cambio radical de los aviones antes de esa época, que muchos de ellos, como digo, procedían de la guerra civil, y además eran muy variados en la tipología, en el armamento, hasta el punto de que cuando estaban los republicanos en el establecimiento de la Belicia, le llamaban el circo crone, porque había todos los tipos de armamento de aviones, no coincidían unas piezas con otros, y esto era casi inoperativo. Bien, a él lo del piloto le encantaba, era el gran piloto, nunca tuvo ningún incidente, era muy metódico, posiblemente lo había aprendido en Estados Unidos, los Estados Unidos casi vuelan actualmente casi con el manual en la mano, cuando se salen del manual no son capaces de improvisar, han producido algunos accidentes, no solo los americanos, también otros. Aquí tenemos ese tipo de aviones que fueron importantes, además son aviones que ya podían superar la velocidad barrera del sonido, hacer más, él tiene aquí precisamente cuando traspasó la barrera del sonido, en el año, no sé si lo encontraré por aquí, pero debido a ser en el año 56 o por ahí, ya digo que voló en Manises y además también voló con los antecedentes de lo que hoy es la patrulla Águila, que es importante. En 1958 ya es jefe de operaciones, él tuvo unos ascensos con cierta rapidez, porque ya digo fue el número uno y cada vez que hacía cursos seguía siendo el número uno, el jefe de escuadrón dos años más tarde, aquí le tenemos con el norteamerican sabre nuevamente y con un grupo de compañeros, es este. En 1960 se crea la patrulla Ascua, y actúa él con ella, ya digo que es el antecedente de la patrulla Águila de estos momentos, en aquel momento utilizaban el sabre, aquí les tenemos actuando en alguna ocasión, en aquella época recibe al entonces príncipe de España, Juan Carlos, aquí le tenemos volando o al menos la cabina del avión de un sabre, aquí sí que le tenemos volando, pero él no se le ve porque él es creo que el 1-136, es el avión más tapado de esta escuadrilla, pero aquí le tenemos en un primer plano aunque no se note que es él, lo mismo que esta otra foto. Hace los cursos de Estado Mayor del Aire, también con el número uno de su promoción, él al Estado Mayor del Aire, el Ministerio del Aire, está cerca de Moncloa, pues vino muchas veces porque era el lugar donde había que ascender y donde había que formarse y donde era la referencia de todo el mundo aéreo de España en esa época y en la actual. En el año 64 le destina a la Academia General del Aire, primero como agregado y después ya como profesor de vuelo, ya digo que era un gran piloto, en la academia será profesor, asciende a comandante, nuevamente vuelve a Madrid, será profesor ya en la Escuela Superior del Aire, donde está hasta el año 72, y vuelve nuevamente a la base de Torrezón de Ardoz, a otra base, como digo ha ido rotando por muchos de los lugares de España, sobre todo por los del centro de España, donde estaban los escuadrones aéreos. Aquí ya le tenemos con otros aviones, por ejemplo el Phantom 2, hemos ido evolucionando, esto podría ser también la evolución del mundo aéreo en España durante su época. Aquí le tenemos con la Docio, el F-104, en la base aérea de Torrezón, no voy a entretenerme en demasiado detalles porque el tiempo se nos va a ir. Aquí tenemos la cabina del Phantom, de la McDonald, cuando celebra los 25 años de la promoción con el rey Juan Carlos, en la misma foto con la promoción, pero ya en la academia de San la verdad era con el F-5B, el Northrop, dispuesto a volar, ya digo que a él lo que más le encantaba era volar, era un gran piloto, piloto de vocación, eso está claro, por mucho que sus padres se lo quisieran quitar de la cabeza, porque había muchos accidentes aéreos en aquella época, ¿verdad? Y a un padre que Uri José quiera ser piloto, pues ya un poco le daba miedo. En Cantabria, yo me parece que en alguna ocasión he hablado de los accidentes aéreos de aquella época, no sé si se ha sido por la acción de veteranos, y realmente hubo muchísimos accidentes, porque los aparatos eran, bueno, no tienen nada que ver con los actuales, se podían parar el motor en pleno vuelo, parecían que iban a pedales, y claro, eso que se para el coche, pues nos ocurría, ¿verdad? Aquellos del 600, pero si nos paramos ahí arriba, pues ya saben lo que puede suceder y ocurrir. Hombre, aquí ya vamos teniendo mejores aparatos, ¿eh? Sobre todo los que hemos podido comprar a los Estados Unidos, a Francia, ¿eh? Aquí tenemos un primer plano, en otro primer plano, a punto de despegar, ya digo que cada vez que tenía un ascenso y algún curso, pues acababa estando en el estado mayor del aire, como le ocurría en esta época, a medida que además iba ascendiendo, ¿eh? Acabó siendo no solo profesor de la Academia, sino director de la Academia General del Aire, en el año 80, y aquí le tenemos en su despacho de la Academia General del Aire, que también había cambiado bastante, ¿eh? No es igual la foto en blanco que la del color, ¿verdad? Ha cambiado. Tenemos una Academia General del Aire que realmente es un lujo. Seguía volando, porque ahí lo que le encantaba, lo que le encantaba era volar, y aquí tenemos viejos aparatos, ¿eh? Como el T-6, que hablaba antes que le tenemos uno allí, ¿eh? Hasta el famoso Bonanza o el Avio Jet, ya hemos ido cambiando, incluso el Avio Car, ¿no? Es un avión de fabricación española que entró en servicio en el año 74. Son los aviones que fueron sustituyendo a aquellos viejos de la Guerra Civil, que están muchos de ellos. Si alguien va a Madrid, que vaya al Museo del Aire, también va a ver toda la evolución histórica de los aparatos que hemos tenido en España en el último siglo y pico. Aquí le tenemos pasando revista como coronel director de la Academia General del Aire. Aquí le tenemos con el ministro marroquí de Defensa. Empezábamos a ser ejemplo para los países vecinos, ¿eh? En el mundo aéreo, al menos, de nuestro ejército. Lo mismo que antes habíamos sido quienes nos habíamos realmente igualado, al menos había sido nuestro ejemplo los americanos o los alemanes. Ahora íbamos a ser nosotros ejemplo para muchos otros países y para muchos otros gobiernos, ¿eh? Aquí le tenemos con un grupo de militares franceses. Aquí le tenemos imponiendo una condecoración. Cada vez que hay un cese, como vemos, acaba nuevamente por Madrid. Es agregado al cuartel general del mando de personal. Después estará en la Jujen, donde permanecerá un año. Y nuevamente al ascender por elección al general de brigada, pues vuelve primero disponible forzoso mientras haya un destino y acaba estando en el cuartel de la EMAD. Y poco, al poco tiempo, va a la división del Estado Mayor Conjunto. Y actúa en reuniones internacionales, como en este caso, en la reunión de Estados Mayores Conjuntos Hispano-Italianos. Los nombramientos de general de brigada y general de división. Ya digo que es un desarrollo, un restilinio perfecto desde que entró a la academia hasta que acabó siendo teniente general. Al ascender nuevamente a general de división, acaba nuevamente en Madrid, pero pronto sigue ascendiendo y tendrá el destino. Sobre todo su último destino, que le nombran capitán general de la región aérea del Estrecho, en base entablada. Se le da al mando aéreo del Estrecho con rango de capitán general. Aquí tenemos los que ha habido desde los años 60 hasta el año 94, en que la estructura del ejército y de las regiones ha cambiado. Él es el tercero por el final, le han seguido dos más. La región del Estrecho era y sigue siendo un lugar estratégico, porque tenemos al sur una serie de problemas geoestratégicos importantes. Menos mal que en Marruecos no hay primaveras, siguen casi sin estaciones del año, pero sí en el resto del norte de África, ya hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos años. Bueno, esto es la combinación de su exitosa carrera militar. Aquí le tenemos en el Día de las Fuerzas Armadas que él presidió en el año 90, por eso digo que coincidió su último periodo en Sevilla coincidió con los años de la Expo. El Día de Reyes del 91 presidió la Pascua Militar, representó ese año a Juan Carlos en la Semana Santa sevillana, al que él recibía por Sevilla en aquella época, era nuestro escaparate, nuestro escaparate del año 92 era Barcelona y Sevilla, y entonces lógicamente él iba a estar allí recibiendo no solo a las autoridades españolas, sino a veces a autoridades de otros países. Aquí vemos el Día de las Fuerzas Armadas del año 90, aquí le vemos con personajes muy conocidos como Carlos Amigo o el presidente de la Junta de Andalucía de aquel momento, Manuel Chávez, aquí le vemos con Felipe González, con el que yo tenía el pelo hasta oscuro, aquí le vemos recibiendo al presidente, al primer ministro portugués, Aníbal Cavaco Silva, recibiendo nuevamente al rey en aquel momento, en la base de Armilla en Granada, en esa base de Armilla, bueno, cada cosa de estas tiene una historia detrás, la base de Armilla funcionó por vez primera en el año 2014 y en el estreno hubo un festival aéreo donde actuó Salvador de Dilla, que sabéis que yo tengo cierta predilección y bueno, triunfó Salvador de Dilla, a pesar de que tenía un avión muy malo, muy malo, pero realmente triunfó en Armilla en aquella inauguración, ahora la base de Armilla incluso está la patrulla de helicópteros, aquí le tenemos con el rey nuevamente, con la reina, nuevamente con la reina, nuevamente con el rey, con otras autoridades, recordáis en el CIS Serra que era ministro de defensa, a la derecha, en el aeropuerto de Sevilla, San Pablo, yo le deten los últimos años, era una persona muy afable, muy sociable, bueno y aquí le tenemos de Domecq, pues firmando una de sus cubas, que yo no sé si cuando venga alguien y vea eso, pues no se supone algo más, porque claro, Alejandro García González si no pone debajo un apellido, pues no sabemos quién es, si era un artista, cantante o era un general, aquí le tenemos con su esposa, esta foto es interesante, sobre todo la del fondo, verdad, para los que son de Torre la Vega, porque claro, es el gran café moderno que ya no existe, donde después estuvo una librería famosa que era de la familia de su esposa, él solía decir que le había dedicado muy poco tiempo a su esposa, porque con los viajes y con las responsabilidades, pues un poco la había abandonado y en todos los últimos años la cuidó precisamente para compensar los años anteriores, aquí tenemos una foto ya vestido de general, aquí con su hijo, que le tenemos presente, que también fue militar de aviación y después ha sido jefe de la policía local de Torre la Vega y estuvo a punto de serlo en Santander, y bueno, en 1991, es decir, hace ya casi 30 años, cesa en el servicio activo por cumplir la edad reglamentaria, pasa a la situación de reserva y al año siguiente ya se jubila y pasa a la segunda reserva y se jubila totalmente de su vida militar, eran 65 años de edad y llevaba casi 50 dedicado al mundo de la milicia con un gran éxito y realmente había sido un personaje importante de Torre la Vega y de Cantandería que nos podemos yo creo que sentir orgullosos, tiene múltiples condecoraciones que no voy a citar, pero sí son muchas, no sólo las de España sino en lugares por donde él había estado o había pasado y Torre la Vega siempre era para él la impronta, por lo tanto cuando se jubiló en el año 92 se instala nuevamente en Torre la Vega y definitivamente. Pero él se había relacionado con mucha gente, hemos visto antes en Domegho, se había relacionado pues por ejemplo con los garcilasos que han tenido un gran éxito en Torre la Vega y han recorrido España e Hispanoamérica y él le recibió en un momento determinado cuando estaba en Madrid, incluso esto está sacado del libro Torre la Vega de José Ramón Saiz con todas las personas identificadas. Claro, si esto tiene ya 40 años, pues imaginaros que estas fotos van adquiriendo cierta importancia puesto que algunas de las personas que están aquí pues ya no están con nosotros. Su lugar de nacimiento no había olvidado su persona y le hicieron un hijo predilecto en el año 90, casi ya cuando iba a terminar su vida militar, no olvidaron que ahí había nacido un general y fue toda la familia con la alcaldesa en Sequeros y ya digo que Torre la Vega era la impronta donde él siempre se digamos que era un poco el gozne de su existencia y de su vida. Los que hemos pasado por Torre la Vega con más o menos intensidad, eso deja huella, de alguna manera, lo digo por propia experiencia, yo sigo yendo mucho a Torre la Vega como saben muchos. Él al mediodía se iba al bar central a su mesa preferida del fondo, allí hay una metopa que en su día se puso y ahí en esa mesa le conocí yo en su momento. Porque yo solo le he conocido en los últimos años de su existencia, me hubiera gustado haberle conocido mucho antes porque creo que si alguna cosa puedo decir de él es que es la bonomía, era una buena persona, una buena persona en toda la extensión de la palabra. Por las tardes a donde iba era el Brasil, como yo cuando vio a Torre la Vega suele ser por las tardes, pues allí nos llevamos Frasio y yo a charlar con nuestro general mientras tomamos un café en el Brasil y nos contaba algunas de sus aventuras o las contamos nosotros, dependiendo de lo que fuere. Bien, en el año 2012 fallece, está enterrado en el viejo cementerio de Geloria junto a su esposa y yo creo que Torre la Vega y quizás Santander deberían de recordar a este personaje, con una calle o con lo que crean conveniente, pero yo creo que esto era importante, creo que es la vida de este personaje resumida lo más posible, porque no solo hay que ver los que pasaron hace 500 años o hace 300 o hace 200, también los que pasaron recientemente, eso también es historia y yo he querido sacarlo, lo de este y lo de otros, que sabéis que me gusta este mundo de la aviación, desde el punto de vista histórico. Y nada más y muchas gracias. Bien, pues como de costumbre, después de esta exposición, abrimos un turno de coloquio, por si alguien quiere preguntar o comentar o poner algún recuerdo, en fin, lo que pueda. Yo fui a la escuela con él, o él conmigo, fuimos, le llamábamos Jandrito allí cuando aquello, en el colegio. O sea que eran aproximadamente de la misma edad. Son de la misma quinta, son de la misma quinta, del 27. Frasio es la memoria viva de Tornalega y de todo Cantabria. Te lo digo yo, porque cualquier tema que le sacas te va a contar la historia de los últimos 80 años, de lo que ha sucedido ahí, o con familias, o con pueblos, o con lugares. Ha pateado la región mucho y tiene una memoria prodigiosa. Bueno, pretendía traer imágenes, porque ya a veces están demasiado pesto. De todas formas, un resumen de su vida va a salir en la revista de este año, de final de año. Quiero decir yo que tendréis ocasión de ampliar vuestros conocimientos, porque uno del trabajo de este año, de la actividad de Pedro, precisamente, versa sobre este general. Sí, comentar también que, aparte de toda esa documentación gráfica, que realmente me ha parecido muy interesante, decías lo, dice, bueno, los aviones no son como los de ahora, ¿no? Porque ahora son más seguros. Hemos visto el caso de la actividad de estos accidentes, parece que sí, habiendo ese riesgo. No sé, en tu opinión, si son circunstancias... Pues claro, siempre existe, en un avión, en un barco o en una carretera, ¿no? Pero de todas formas, son mucho más seguros, evidentemente, en estos momentos. El índice de sinistrabilidad de los años que yo he trabajado mucho, es bueno, en el 20, en los años 30, 20, 10 incluso, fue tremendo. Fue tremendo. Y en Cantabria digo que fue tremendo. No ha habido muchos accidentes de mucha gente, la mayoría de los, más de la mitad de los pilotos. Que yo he dado, supongo, una conferencia de los pioneros de Cantabria, de los 40 pioneros hasta los años 40 y otros, 40 a continuación, de los años 40 para atrás, la mitad han muerto en un accidente de avión. Es un porcentaje muy elevado. Ya saben que dice el gerrán, que para ser héroe hay que morir joven. Si mueren en accidentes, como los toreros, ¿no? Pues en la aviación pasa un poco lo mismo. Y por eso su padre se era muy reticente a que se fuera de piloto. Porque Callón se mató en un accidente en el 32, en Carabanchel. Digo que era de Torraega, ¿eh? Lo tenía muy reciente todavía. Por ejemplo. Y antes había habido una pila de ellos también. Sí, los de aquí, de aquí. Sí, pues el propio Salvador de Dilla murió en el 17 de accidente. Sí, sí. Sí, sí. En el 21, también hubo dos o tres accidentes mortales. En el 26, el 27, los cuatro. Ya digo que de los 40, que yo los tengo como pioneros hasta los años 40, la mitad fueron muertos en un accidente de avión. Por tanto, era un poco para tener cierto temor, cierta prevención. Él era mi suegro y yo una vez le dije, porque a mí me da pánico volar, se veía. Y en una ocasión me dijo que los aviones de los años 75 hacia acá, todos llevaban, todos los mandos, por triplicado. En aquella época no. Porque yo le decía, pero no os da pánico cuando subís a determinada altura. Y él siempre decía, no, porque está controlado. Y fue cuando me explicó. Que iban todos los mandos por triplicado. Sí que había accidentes, pero muchos de los que hay también son aviones muy viejos. Por ejemplo, los que ha habido en Rusia, por ahí, son aviones que llevan volando igual 28 años, 30 años, una por ahí. Yo no entiendo una palabra, es lo que él me decía. Y a veces tiene queficiente mantenimiento. El del otro día de Ucrania es que el suaviones se ha caído a la costa para llegar hasta la red. Claro, enriquejada, pues no pasa eso. Entonces no llegó a Ucrania a reunirse. Una pregunta de proximidad, ya que tenemos la fortuna de tener a los hijos aquí y con la de lo que nos equivocamos los padres tantas veces, a sus padres les dio tiempo a sentirse súper orgullosos de él y... Por eso, por eso, por eso, que sé que estáis así. Está emocionante. Sí, porque no es por presumir, es la verdad. Como fue el número uno de todo y les daban todos los premios y les llamaban. Ellos han fallecido en el año 83, la abuela de mi marido, la madre de él, y el padre en el 71, el 80, ¿no? Pero sí lo disfrutaron, mucho. Y además estaban muy orgullosos de que todos los cursos que hizo todo era el número uno y siempre, pues... La foto propuesta de la familia, cuando le dieron al padre la medalla de José 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 el Sabio al jubilarse en el año 64, pues ya él era capitán. Y además él era muy sencillo y muy humilde y muy bondadoso. Fíjese que le regaló Franco un reloj, porque había sido el número uno de todo un reloj magico, y se lo quiso regalar a su padre, se lo regaló y lo tenía el padre, que ni se lo ponía en una caja como era un paro, así que estaba muy orgulloso. Pero no, ¿qué te ponía ahora? Claro. Y además es muy curioso, es un niño original. Yo le he dado a la jubilación, que creo que fue la misma tanda de reloj que se le regaló a mí. Sí. Sus padres además eran muy estrictos, tremendamente estrictos, y yo creo que eso le ayudó, porque yo lo hablaba antes con él, y le ayudó mucho en la vida militar. Porque en cierto modo la disciplina era casi el 40% del éxito. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues en ese caso damos las gracias nuevamente a Pedro, por esta presentación tan amena y tan interesante que nos ha hecho, y pasamos al siguiente punto del orden del día, el tercer punto, que es la actualidad académica del centro. Gracias. 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 Gracias.